ya está a la moto la widow maker si tiene huido y janzo la materia de un solo a cagar tenemos tan que vete a hacer que tomas también no te puedo contar no te puedo ayudar está muy lejos como te curo ven ven a dejar de alejar de alejar ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo ayúdame, 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 ayúdame ahí me caí me mataron me murieron las botancas me dieron duro no sé qué hacer no sé qué hacer no estoy muera estás muy lejos, no te puedo dios mío qué miedo la barrera se está fragmentando la madre puta, tracer retrocede, retrocede para curarte retrocede córreme apenas está saliendo la madre, no te asustas la huevon estamos jugando mal estamos jugando mal estamos jugando mal con el tanque con el tanque metete 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 todo estoy con el tanque soy con el tanque corre, pon tu yo lo puse mata el tanque, mata el tanque sí voy a matar el tanque no se ya lo uso ya lo usé y ya lo usé con el tanque Fuera, fuera, fuera Muerto, muerto Hanzo No sé cómo hacer porque Hanzo me molesta No, me mató ¡Ah! ¡Me mató! Me mató el Hanzo, no puedo matarlo Y tiene su ulti, Hanzo, todavía Lo guardamos Cuatro, tres, dos, uno ¡No! Repuera a Yunra, me dice Yunra ¿Cómo va a hacer 900 de daño, Yunra? No te pases ¿Dónde pone Yunra? ¿900 damage? Ah, vea, eh, eh, el report, report R por la por la por Ni exactamente Ni measuring se ha hecho 6 8 más daño que tú y yo no no yo que hay un rato que tú no que le voy a que le diría eso es mí no sé qué es mí no sabes que smith cuando sabes que smith no me acuerdo es mí me permite si al costado el daño es un competitivo así hola fer donde son de perú y méxico que es que es lo que significa eso el daño evitado que evita solas y a la jajaja serán y tú cuando tiempo tienes con tu novio cuando tiempo tienes con tu novio más o menos un mes un mes de que debe iniciar relación eeeeh algo así sí qué entonces cuánto llevan dos años y medio cuánto dos años y medio me dieron duro me dieron ay dios pero es que estoy haciendo porque se hizo ala no puedo ir no 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 a su máquina después ya fuimos Asumaki La ultima, la ultima, no creo irme sin ganar Pero si tu me dijiste si perdemos nos vamos Y ahora me dices que no quieres irte sin ganar Es que no Te me joder Que mira ese carramasa de mi arco Dale, dale Es el otro, el otro, el otro Va para la pregunta pues Si, 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 mal yo un rato Después se cambió, no se que se puso No, es muy tarde Ah, sumario Oh, le di la cabeza, que Eras tu, eras tu Como que tiene la cabeza Le di en la cabeza, el primer tiro le di en la cabeza y se murió En primera practicada de Hans Ay, no, yo no quejo Hans Pero igual no es suerte darte la cabeza No es suerte darte la cabeza No es suerte No es suerte No se juega el Hans la primera vez que lo juego, no entiendo Lo apunten en la cabeza y... Se ven, ese me me dio en la cabeza Se ven, ese me me dio en la cabeza Ah, ya no quiero ir Me mató Me mató Allá Al otro lado me mataron, hijos de su madre ahora sí vamos 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 también que se va a encontrar me cambia soy sengiata a tres el fans ay no mames el tundercito matado no me han matado de atrás nada de atrás mandado me falta practicar ahí lo que cambia su configuración también me para poder jugar este a esos 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 francos sí la última y si perdemos no vamos hay después me dicen no me quiere sin perder sin perder sin ganar la gracia si perdemos nos vamos cuando perdemos no me quiero ir sin perder si perdemos no me olvidan si no perdemos nos vamos nos quitamos ya ya nos fuimos no fake no fake no 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 Ah, man. La merción. Hay que matar primero a la merción. La merción ya se ha matado hace rato, ¿no?